Y yo, yo te le pula, yo te le pula, yo te le pula Tumar Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Lestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo a brazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo a brazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real No parece natural, metal Así te pones a bailar Que te pongas freno cuando te pones sudado Amar el video pa' sentir tu flow Enseñarte, niña, pa' llamar la atención Te mantienen tensión sin bajar la presión Tu suave tiene toda la fecha de esperación Déjame mordidita Estoy vampiro bien demente Déjame mordidita En lo oscuro y sin la gente Déjame mordidita Ven despacito y educamente Déjame mordidita Amarradito bien demente Déjame mordidita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bailarnos en la olidita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Está picadita, ita, ita, ita Está picadita, ita, ita, ita Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bailarnos en la olidita Que la marea está picadita, ita, ita, ita Deja Tinta Tinta Tinta